y que hay banda les hablo su amigo el pokefreak el día de hoy les voy a mostrar cómo conseguir el objeto mediante regalo misterioso para poder activar el evento de dark world y simplemente lo que debemos hacer es ir al menú vamos hasta regalo misterioso entramos no ponemos la primera opción obtener a través de internet entonces esperemos que se conecte y ahí está member card gift o carnet socio regalo de carnet socio y lo reclamamos entonces desde el cielo nos cae un regalito y esperamos que se abra la caja y así es tenemos lo que es la member card o el carnet socio en español para poder activar el evento y bueno banda eso es todo por el vídeo de hoy de este momento más adelante subir el vídeo de cómo llegar o cómo encontrar a dark cry en los juegos de pokemon brilliant diamond shining pearl y bueno banda eso es todo por el vídeo de hoy de mi parte ha sido un gustazo compartir con ustedes les ha hablado su amigo el pokefreak y nos vemos en el siguiente vídeo chao